¿Qué es la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana dictó cuatro medidas cautelares. Las medidas se refieren a la atención de los estudiantes heridos, se refieren a la búsqueda, se refieren a la investigación y se refieren a la atención a las víctimas. En una, durante un año y un par de meses, trabajó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. Y a partir de la salida del GIEI, con base en el reglamento de la Comisión Interamericana, esta debe de definir un mecanismo de seguimiento para esas medidas. Hemos venido trabajando con la Comisión, con los representantes de los normalistas desde hace varias semanas. Hay un acuerdo importante en lo general. Hubo una reunión con la Canciller hace un par de días. Ayer se tocó también el tema con el secretario. Y hoy, pues avanzamos un pedazo más para tratar de llegar los próximos días ante la Comisión con un planteamiento común. Perdón que te interrumpa, porque eso están pidiendo ellos, los familiares y los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Están pidiendo que este mecanismo especial de seguimiento mencionado por ti ahora, ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues camine, funcione. Y ellos se levantaron de la mesa hace dos días y hoy fueron, antes de reunirse contigo, a clausurar la puerta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque están acusando que la Cancillería no está siguiendo este mecanismo. La realidad es que la reunión con la Canciller, después de un avance muy importante en los acuerdos, el propio, uno de los abogados de los normalistas comentó que había algunas diferencias de matiz. Hay ciertamente algunos detalles, matices, como dijo Vidulfo, que tenemos que conciliar. Ha habido un esfuerzo muy importante de la Cancillería para facilitar este proceso de negociación y que lleguemos a los acuerdos finales. Hoy fue también un tema y me parece que es momento de reivindicar los avances y en el caso del mecanismo hay avances muy importantes. Hoy, por ejemplo, acordamos algo que propuso la Cancillería en la reunión de hace un par de días, que es solicitar de manera conjunta a la Comisión Interamericana que nos recibe en los próximos días, a los representantes de los normalistas y a los representantes del gobierno, para terminar ahí de afinar las cosas y ambos solicitarle a la Comisión que eche a andar ya el mecanismo. También al gobierno de México le importa que el mecanismo esté operando porque le importa, y le importa mucho, Pepe, y también tuve oportunidad de comentarlo hoy con los padres, que podamos avanzar, que podamos tener certidumbre y que este tema que ha sido tan doloroso, en primer lugar para las familias, naturalmente, pero que ha sido también tan costoso para el país, para la imagen del país, puede encontrar mejores caminos, mejores causes y pues por eso yo puedo decir que hay acuerdos en lo principal, Pepe.